Y estamos aquí con la doctora Zulangel Nieto, digamos que en un escenario un poco diferente a lo que habitualmente ella como concejal del municipio de Yumbo siempre está. Y qué bueno que podamos en este ambiente tranquilo preguntarle, doctora, muy buenas tardes y cuéntenle en este momento a la ciudadanía de Yumbo de Colombia y del mundo, cómo van todos esos proyectos que van a estar trabajando y planes para el futuro. Buenas tardes para todos, para todas. Afortunadamente y gracias a Dios bien, recuperándonos de situaciones difíciles que nos ha tocado pasar, pero afortunadamente la bendición de Dios es grande y nosotros hemos conseguido de alguna manera reponernos y seguir adelante. En un homenaje, en un honor también a esas personas que confiaron en lo que nosotros hemos decidido llevar adelante, nuestras propuestas y hacer el trabajo como la ciudadanía nos encomendó, pues gracias a Dios nos está yendo bien. Doctora, sabemos que es la primera vez que usted trabaja en lo que es la política, meterse en un escenario difícil, pero digamos que hagamos ese balance dos años y medio. Yo creo que son que llevan, ¿vale la pena trabajar? Y si esto la motiva seguido, ¿cuál te le va a ver a la Universidad de Yumbo? Bueno, si hacemos un presupuesto de las cosas, pues uno no podría decir que no vale la pena. Aclarando, claro está que no es que no valga la pena representar al municipio, no, lo que no vale la pena es que desafortunadamente nuestro municipio se haya vuelto casi un tema cultural, porque yo lo veo así, es como un cambio de cultura, el que se acepte algunos mecanismos de intolerancia donde termine asesinándose a las personas por tener diferencias con sus postulados políticos, por manifestar diferencias con respecto a las situaciones que se viven en el municipio. Eso no es fácil en realidad, y uno podría decir que no hay nada que valga la pena para que se segue la vida de un ser humano, pero por otro lado encontramos que es muy gratificante encontrar que personas le manifiestan a uno, le expresan su gratitud, le expresan su afecto, su cariño, su solidaridad. Eso en realidad, como había una propaganda por ahí muy popular en la televisión, no tiene precio, es muy agradable. La verdad que de los pagos más inmensos y de las recompensas más bonitas que yo he encontrado en este escenario, es que una persona te mire a los ojos y te diga que le gusta lo que haces, que se siente identificado con lo que manifiestas y que sabe que tienes razón y que te apoya. Eso es muy bonito. Digamos que hablemos en el plano personal. Usted es una profesional que ha desarrollado unas actividades, ahora lo está haciendo en la parte política. ¿De pronto es más útil ahorita en el aspecto del servicio a la comunidad a lo que hacía anteriormente? Bueno, uno puede aquí en este escenario masificar su esfuerzo, puede direccionarlo de una manera mucho más acertada, tiene el privilegio de ser escuchado en un auditorio como el de la Corporación del Consejo, tiene el privilegio de que las personas que le confiaron su voto, esas personas estén pendientes de lo que uno hace y proyecta dentro de la corporación, y eso obviamente que le significa a uno un potencial de escucha que puede masificar, porque las apariencias de legalidad se dan en toda parte, eso es totalmente evidente. Pero concluimos que la verdad, aunque es difícil, suele ser permanente, se impone al final y la gente se da cuenta de esas cosas, eso termina siendo muy beneficioso. A nivel de lo que es el pueblo en general, digamos la gente de escasos recursos económicos, ¿de pronto usted siente que ellos confían más en el político en la espera de que le dé solución? Don Giovanni, uno la verdad que pensaría que la mayoría de las personas han perdido la fe en la clase política, y yo acepto, con sinceridad acepto que la gente no confíe en los políticos, es normal. Yo hice parte de ese grupo de personas que no confiaban en las personas que ejercen la política, porque lo hemos vivido durante muchísimo tiempo. Yo solía votar en blanco, criticar el hecho de que no podíamos cifrar expectativas en la clase dirigente, porque terminaban decepcionándonos, desilusionándonos, y nos engañaban constantemente. Yo hice parte de la mayoría de los ciudadanos que en el municipio de Yumbo sufrieron las consecuencias de las malas administraciones, lo que significa educación precaria, acceso a la salud muy malo, nulas oportunidades laborales, espacios públicos inaceptables, políticas para la mujer inexistentes. Bueno, pienso que el glosario es larguísimo, se trata de falencias en nuestro municipio. Con ese prontuario de cosas inconclusas y de cosas no realizadas, pues es normal que los seres humanos hayan perdido la fe y las expectativas en la clase política. Por eso yo me siento tan comprometida y me siento totalmente responsable de que las personas que votaron por nuestra propuesta, pues hoy en día quieran hacer un balance de lo que yo he podido hacer. Me siento comprometida con todas las personas, con la gente del municipio, y particularmente con esas personas que votaron por mí, porque eso significa que todavía hay gente que no ha perdido la posibilidad de soñar, que hay gente que no ha perdido las expectativas, que hay gente tan linda que a pesar de todo lo malo que ha pasado, siguen guardando por allá en un rinconcito de su corazón expectativas y esperanzas. ¿Piensa entonces que de alguna manera le cambió a usted la forma de mirar la política cuando usted la miraba desde afuera, ahora que la está mirando desde adentro? Indiscutiblemente, indiscutiblemente tengo que aceptar con muchísima humildad que no es tan sencillo como yo me lo imaginaba. O sea, es bastante complejo, una golondrina sola no hace verano, eso es claro. Yo tengo expectativas, tengo ganas de hacer cosas positivas, pero necesito ayuda, necesito apoyo, necesito gente en el auditorio, necesito personas más críticas, necesito personas más dispuestas a leer, a escuchar, a ser suspicaces, a entender que no es lo que les digan solamente, como tragar entero o no, que hay que leer, que hay que darse cuenta que las autoridades tienen unas normas que están allí plasmadas, que las lean, que se defiendan, que no solamente les digan cosas bonitas y sencillamente sí, todo está perfecto, eso no es cierto. Uno tiene que aprender a ser más crítico, pero, ojo, yo estoy invitando a la crítica constructiva, a la propositiva, cuando uno dice, bueno, esto no está bien, pero se puede hacer de esta otra forma. No es el rebelde sin causa, no, muchas personas pueden interpretar que el hecho de estar haciendo oposición a esta administración con la que no estoy de acuerdo en absolutamente nada, es sencillamente porque es un rebelde sin causa, no, es el tema de que cuando una administración retome el camino apropiado, pues ahí estaremos para respaldar, apoyar, incentivar en lo justo, lo que pasa es que tampoco va a permitir que nos metan los dedos a la boca. Doctor Azul Ángel, falta todavía año larguito de su gestión, sabemos que trabaja duro en oposición de muchas cosas, ¿esto le haría a este, o le podría dar a la ciudadanía de Jumbo la posibilidad de que va a seguir dando la lucha dentro de este escenario cuando culmine este periodo? Bueno, yo tengo algo muy claro y es que yo me dejo a la ciudadanía de Jumbo, hay gente que hoy en día tiene aprecio por mí, hay gente que no, pero en los dos escenarios yo encuentro que no me conocen todavía. Uno debe partir para hacer apreciaciones exaltantes de una persona o deligrantes de ella conocerla. Entonces yo lo único que estoy esperando por ahora y en lo que me esfuerzo mucho es en que la gente me conozca, en que sepan no solamente cómo es Jumbo como concejal, sino como persona, como vecina, como amiga, en todos esos aspectos. Uno debe mirar al ser humano desde una integralidad. Puede ser muy buen administrador, pero de pronto no como ser humano, como persona, como amigo, de pronto no. Y yo pienso que una persona que ostenta espacios de poder público debe ser una persona integral, una persona que en todos esos aspectos, no por lo que diga y no porque yo lo diga, no, sino porque la gente se tome el tiempo, se tome el espacio, tantos los que le quieren a uno como los que no, para que de propia sensación se den cuenta cómo es esta persona que les está representando. Eso es a lo que aspiro por ahora, a que me conozcan.